Pues no sé, para mí es muy complicado. Que dos personas quieran compartir y dar. Muy difícil encontrar eso, ¿no? ¿Qué más podría hablar del amor? Tampoco solo es el nivel de pareja. También puede ser para otras personas. A los amigos, a la gente, a una ciudad. Pero hoy en día la gente es tan egoísta. ¿Qué se puede decir en el amor? No sé, las cosas son tan difíciles. La vida es complicada. Pues nada, que uno sigue, sigue viviendo, sigue luchando. Pero, no sé, hay cosas importantes que debería, uno debería darse más hacia las otras personas. ¿No? Qué pena que existan tantas guerras, tanto odio. Pero bueno, la vida es así. No ha dormido, no ha dormido. No ha some. No, no ha dormido. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.